Bueno, lo que se ha adoptado es el acuerdo de consejo que se inició en el mes de febrero, el 024, que fue presentado por el consejero de Targuás, el consejero Javier Cantu. Entonces, por una medida que apoyó este pedido, con el objetivo no de desestabilizar al hospital Víctor Ramón Guardia, tampoco de generar ningún tipo de conflicto. Consejero, pero usted sabe muy bien, usted sabe muy bien, porque en un momento está en el grupo de fiscalización. No sé, parece que se está perdiendo por eso, parece borjista usted. Usted sabe muy bien que esas ambulancias pertenecen al IOAR, tiene un informe técnico y un informe legal. Además, esas ambulancias se señalan que están sobrevaloradas, por eso que están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Además, cuando están en investigación, no se puede distribuir. Entonces, ¿cómo usted hace un documento pidiéndole al director del hospital que le de una vez transfiera una ambulancia a Caras? No, más bien me han emitido a mi persona un documento, lo de Caras Unido, indicándome que yo, en función como consejero regional, que también le solicite. Yo he conversado incluso ayer con el doctor Ricardo Natividad, que obviamente no estamos para conversar, no hay ningún tipo de conflicto, yo obviamente comparto. Incluso en la gestión anterior, cuando la gerenta general, la señora Gina Galvez, exgerenta, sacó el pronunciamiento, obviamente le haría también el respaldo al Hospital Doctor Robo Guardia. Entonces, se le ha dicho que en el transcurso del día lo voy a visitar también. Obviamente, lo que han presentado documentos son el director de la Red Guaylas Norte, como del hospital, y antes de ayer se han constituido la iglesia y el hospital. Entonces, obviamente yo no voy a generar ningún tipo de conflicto, incluso le he dicho al doctor Ricardo que él presente, digamos, un informe a la Contraloría, al Ministerio Público, a la Defensa del Pueblo, para que también se aclare y para que, obviamente, más adelante... Consejero, pero usted es la persona indicada en justamente explicar a sus correligionarios, a sus paisanos. Yo le he explicado. No, explícale. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho, qué gestiones ha hecho para que el IOR de Caras de una vez se haga realidad? O sea, ¿desde cuándo están esperando? La doctora Vilma Melo ha denunciado, ha dicho que el señor Murillo nos ha engañado. Estamos esperando sentados en el IOR y no hay nada. Nuestros consejeros no hacen nada. Le quiero precisar respecto al IOR. Usted sabe que son los siete IOR de esta región, aparte de los hospitales de nivel 212, que se está implementando en los hospitales de nivel 2-1. Quiero acá manifestar porque usted sabe que hay un informe técnico de la Contraloría General de la República, que obviamente si hogares están observadas. Y quiero precisar que yo no tengo el expediente de revisar, también soy técnico, que obviamente está mal hecho. Entonces lo que se ha hecho, la empresa lo que ha solicitado son las adicionales. Y esas adicionales todavía no se ha dado hasta ahorita la buena pro. Señor, pero mira, usted mismo me está diciendo, usted mismo me está diciendo que ha encontrado de efectos. Entonces, si es así, ¿cómo usted ha firmado entonces el acuerdo del 4 de febrero para que haga la transferencia? ¿Cuál, cuál, cuál? Ahí ha habido una sesión el 4 de febrero, donde en sesión de consejo se ha ordenado la transferencia de las ambulancias. No, no. ¿Usted ha firmado o no ha firmado? Quiero precisar, eso sí me ocurre el consejo por esta emergencia sanitaria que se está viviendo. Bueno, presentó el consejero de Carhuaz, que es médico. Pero señor, ¿cómo pueden hacer eso? Pues si está muy bien que no se puede vestir un santo para vestir a otro santo. No, no lo entiendo, sí. Eso sí es claro. Y acá no voy a justificar tampoco. Bueno, se adoptó más que todo, viendo por la necesidad de algunas provincias que no tienen ambulancias. Correcto. Entonces yo le pregunto a usted, ahorita Guaraz necesita oxígeno. ¿Por qué no traen por necesidad y por solidaridad una planta de oxígeno que han puesto en Chimbote y la traen acá? Es lo que también nosotros sí. Entonces, ¿por qué no peden eso? Yo quiero aclarar al pueblo alcachino. Yo he dicho siempre, somos hermanos, somos vecinos, provincias cercanas. Pero acá lo que tenemos es que trabajar bonito un diálogo. Yo he dicho incluso también... Es que acá, señor, no funciona el diálogo. Acá funcionan los documentos. Ahí están los sinfonios. Contraloría, fiscalía de corrupción. Acá lo que usted tiene que hacer, consejero, con el respeto que se merece, es que usted haga gestión, pues. Sea gestor para que cumpla su ambulancia. Porque lo que sobra en la región es plata, señor. Para eso lo que falta es capacidad de gestión. Te cuento. Bueno, creo que usted sabe que hay también del año pasado un acuario de consejo que también se adoptó para la compra de las ambulancias para todas las provincias. Pero cada consejero, pues, que exige, señor. Ustedes buscan lo más fácil, ¿no? Ambulancia para Chimbote, para Yigorlavo, para Casmar, para Caraz. Eso no es justo, pues, señor. Si no, que esta vez, le digo así, y creo que quede claro, digamos, el pueblo abogacino y el casillo. Que ahorita lo que se ha visto es por emergencia. Señor, el fin, señor, el fin no justifica los medios, señor. El fin no justifica los medios. Es decir, que no nos gusta usted el pretexto. Y le digo, usted sabe, profesora, yo siempre soy consecuente, siempre voy a mandar... Bueno, señor, es que ahora usted decepciona, pues. Van a pedir todos, sinvergüenzamente, su ambulancia. El director de Red Salud, que ni siquiera creo que conoce la zona, que va a pedir sobre facilismo. Eso no puede ser así. Entonces, lo solicitado, obviamente, primero hay que entrar a un diálogo, hay que conversar bonito. Entonces, yo quiero, profesor, profesora, estamos esperando las ambulancias, que definitivamente, en este caso, el gobierno suspendido, que está en prisión preventiva, se comprometió para cada provincia una ambulancia. Pero este gobernador actual, ¿por qué no cumple? ¿Por qué no cumple? ¿Cuál es el problema? Me reuní antes de ayer con el director de, digamos, de la... Pero el gobernador regional es el ejecutivo, porque está en sus manos. Sí, entonces, él está solicitando las 30 ambulancias para toda la región. Entonces, ¿para qué quitar, entonces? ¿Para qué quitar, señor? No, por supuesto, yo también, sí, no, no comparto, ¿no? Muy bien, consejero, entonces, usted está aclarando el tema. Sí, profesora. Muy bien.